hola qué tal mi gente chida cómo están pues hoy tenemos nuestro primer podcast y va a estar muy muy chido esto se va a tratar de algo más fuera de lo fuera de lo normal de que siempre andamos por las calles haciendo videitos hoy vamos a entrevistar un gran compañero aquí tenemos a felipe castañeda felipe de jesús flores castañeda felipe de poquito así breve para no ser tan latoso porque ya sé que luego me están odiando carajo ya los conozco bien pues aquí mi amigo compañero de prepa y de algunas que otras fiestecillas que nos echamos de chamacos siendo claros me sorprende yo lo veía dibujar y quiero presumirles esto para los que nada más nos escuchando tengo en mis manos un sombrero pintado a mano hecho por esas manos que ven ahí miren que saben agarrando cafés artesanas vean nada más el sombrero lo voy a mostrar aquí esta cámara pintado a mano lo más chido de esto es que el día de ayer le dije que íbamos a grabar y se puso en la noche madrugada a pintarlo porque ya se le habían terminado a la otra cámara aquí lo mostramos ya que en qué padre se ve esto y pues sin más preámbulos vamos a darle a esto primero amigo platícanos de dónde nace esta idea de empezar a pintar sombreros por gusto por necesidad platícanos a ver no estuvo bien curioso porque llegaron mis sobrinas de eeuu este y cuando viene pues uno no haya que regalarles y pues dije pues que 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 mi hermano le regaló unas caricaturas y yo dije pues caricaturas pues eso yo no sé y ya se me ocurrió me dice mi esposa regálales un sombrero tú también sabes pintar tenía nervios porque yo la verdad nunca pintado sombreros es para mí lo yo soy izquierdo pues este se me dificultó un poquito pero ya haciendo el primero el segundo el tercero fueron cuatro con estos son cinco los que pinta ahorita ya gracias a dios pues si salieron bien ya le agarré el hilito y desde ella ya parte de esa idea y hasta les agarré cariño y este y qué tipo de pintura estás metiendo digo no vamos a ver el secreto de la vida aquí pero de la cocina pintura no manches es que estoy viendo mi pregunta es no se deslava esto cuando lo no con es pintura especial para para este tipo de de textura pues del material que por los que no sabían o les comento que aquí en saguayo se fabrican sombreros desde bueno yo no me acuerdo de muchos años mi mamá trabajaba en el sombrero y pues es una belleza ver esto es emocionante verlos y qué precio tienen estos a ver díganos ahorita estamos para los que no están viendo perdón que interrumpa 2021 estamos en noviembre este para que sepan el costo hasta este momento de este sombrero bueno yo al precio así a darlo este unos 2 90 310 pesos créanme que son muchas horas de trabajo esas son muchas horas de trabajo y pues es algo que lleva detalle no es también no es este pues al ahí se va trata uno de tener detallito ahí con todos estos trabajos me platicaba de su hermano voy a hablar un poquito de su hermano resulta de que él es castañeda de famoso amigo mi amigo del alma también leonardo castañeda que nunca ha querido venir con nosotros pero lo vamos a invitar a invitar pero como que esto viene en la sangre no que una si ya viene ya viene ya viene ya viene de sangre nosotros no estudiamos creo que mi tío sí o no sé pero ya desde ahí nosotros empezamos de la secundaria y pues empezando ahí con las hojas no salen yo me acuerdo que empezó haciendo un florero me salen todas cuadradas me siguió interesando seguí practicando 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 pero pues ya de ahí en base a eso les platicaba le platicaba hace rato que antes de empezar a grabar que yo si me pongo a dibujar un caballo me sale un pato y el carajo sale caminando soy malísimo yo estudié este diseño gráfico mi maestra que de hecho aquí está detrás de cámaras que después la vamos a hacer una entrevista yo no sé cómo me pasó la verdad que yo era malísimo para dibujar y el único dibujo que hice bonito fue bueno bien hecho no bonito porque era yo me dibujé y por ahí lo tengo en mi casa un día se lo va a mostrar fue lo único en mi vida y duré casi dos semanas haciéndolo y me faltaron muchos detalles pero soy pésimo dibujando yo lo voy a dibujar en la en la prepa este pues yo veía que estaba chido y yo decía no porque chingón y por ahí dos tres dibujillos en la prepa no fue mucho pero tuvimos muchas anécdotas con él este no vamos a hablar nada malo obviamente yo me acuerdo que tenía nos íbamos en una combi no sé si te acuerdas que nos íbamos con un amigo este miguel 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 simuel flavio flavio se nos contaba por ahí el hermano de el poni o nos contamos un montón no sé es una combi pues digo saguayenses ni modo que nos echamos nuestros tequilitas y se nos pasaban de vez en cuando pero nos ponemos unas bien sabrosas de qué te acuerdas a ver cuenta una una chida de ese tiempo mira cuando estaba en la prepa lo que más recuerdo que ya nosotros ya lo hacemos de relajo ya pedimos ray aventones nos tocó en una patrulla está en una una excavadora veníamos ahí adelante de la excavadora o sea en mil cosas pedimos en esta entonces pero lo hacemos de guasa este pero pues son muchas aventuras padres de esa época este pues a ver les platico estábamos en el cetis en la prepa 7 y 121 aquí de zaguayo michoacán y hacíamos eso y también me trajiste un recuerdo bien cabrón y yo una vez bueno para no pagar nos daban nuestros pesillos en la casa o trabajamos para no pagar este camión nos veníamos de ray y a mí me yo me acuerdo que estuvieron una vez en un camión de volteo no sé quién es si fuiste tú o quién sería tenemos en pipas en las pipas y a mí una vez me tocó una bien cabrón este me subí hice la primera bueno pedí el ride y me subí una camioneta en una camioneta puerquera hijo de la fregada no mames que me abriendo atrás y en mi casa apestando a caca de puerco de todo pero era por ahorrarnos el peso y miren en lo que terminó todo eso que ahorita las anécdotas lo que acabó lo contamos porque él tanto como muchos otros de nuestras nuestros tiempos nos sacrificamos un montón y a él le dio más por la pintura pero me acuerdo que nos pasaba cada anécdota y fíjate ahorita estamos en este momento haciendo este pequeño vídeo que lo llamamos podcast lo llamamos entrevista como tú quieras pero ve hasta dónde dan las cosas seguimos siendo amigos ya nos habíamos distanciado un poquito muchos años de que él trabaja en un lugar y yo en otro y aquí estamos todavía pregunta referente a esto como te ves en unos años más haciendo este tipo de trabajo pues ahorita si traigo ilusión si traigo ilusión este pues sería sería padre porque es algo que a mí me gusta sería padre que la gente empezara a ver el trabajo de uno el esfuerzo y más que nada como uno es el que los diseña los trabaja y esté ya verlo en otra persona reflejado que lo que lo luce con gusto no sé pues sería padre que sientes cuando cuando ves que alguien con el sombrerito puesto no mucho orgullo mucho orgullo y más que nada porque mis papás mi esposa también todos están contentos por lo que uno hace es un oficio bonito te desgaste mucho la vista pero pues es lo que te gusta es el don que dios te dio y si te acuerdas un vestido que hicieron para una reina no sé quién lo pintaría no mi hermano tu hermano si su hermano está un vestido hermosísimo que vi pintado a mano que no sé dónde quedaría ojalá un día lo podemos recuperar si tiene fotos tu hermano luego lo vamos a entrevistar yo me gustaría que un día te propusieras como pusiéramos ahorita delante todas las cámaras pintar un una pequeña historia es cierto y comprometerte y comprometerme qué te parece ánimo parece bien y lo vamos a regalar estás está eso me parece bien escucharon yo me voy a comprometer digo no le vamos a dar tres días para pintarlo también no vamos a hacer un poco más porque va a tener una idea exactamente a lo mejor bocetitos hacer una historia y regalarlo para nuestros seguidores sí me parece bien ya oyeron mi gente trato hecho trato hecho estamos comprometiendo los dos aquí pues así está la vida de nuestro amigo el cuate vamos a tener otra entrevista después con su hermano espero no vayan a pensar que están viendo doble somos iguales son iguales pero sí obviamente más extrovertido por ahí lo veo pues amigo algo más que quieras agregar no pues agradecerte agradecerles el tiempo y éste pues sí muchas gracias por todo su apoyo así de mi gente pues este vídeo espero que lo compartan con más gente voy a dejar los datos de aquí de mi amigo para que ustedes nos ayuden a compartir su trabajo le vamos a echar la mano en sus redes sociales también para que empiece a crecer poco a poco y vamos a tener más entrevistas después con más gente aclaró este es nuestro primer vídeo pero quiero hacer este este punto lo tenía pensado y yo sé que ya terminamos nuestra entrevista y me voy a permitir ese vamos a empezar a hacer vídeos con gente gente como tú que nos estás viendo no como no con políticos esto no es político lo quiero aclarar no es pagado es totalmente pues de la gente de nosotros del pueblo y yo quisiera que la próxima persona que esté aquí seas tú a lo mejor el taquero el más conocido de la cuadra cualquier tipo de persona que traje un taller mecánico que nos cuente sus experiencias y vamos a tener otra entrevista después con él más más detalladita para que nos muestre su proceso pero apúntate por ahí mándanos un mensajito y planeamos un próximo vídeo para que nos cuente su historia y las anécdotas que nos tengas que presumir por aquí